La codependencia es una adicción y os vengo a explicar por qué en este vídeo Antes de nada, disculpadme por esta voz y esta cara porque llevo unos días enferma y espero que no os moleste que esté así un poco apagada y que quizá no se me escuche un poquito bien pero intentaré hacer lo mejor que pueda La codependencia es un tipo de relación disfuncional donde una persona soporta o carga con ciertas actitudes abusivas de otros A pesar de saberlo, sigue arraigado a este tipo de relaciones También se conocen a las relaciones codependientes como relaciones adictivas ya que suelen ser relaciones emocionalmente destructivas para la persona codependiente Como adicción entendemos hacer algo que creemos que es placentero pero que no podemos controlar y a la larga lo que provoca es culpabilidad y arrepentimiento por no saber salir de ese círculo adictivo por mucho que quieras Es por ejemplo lo que sucede con las personas que se automutilan que se hacen daño Son conscientes de que lo que hacen no está bien que es dañino pero es una forma de aliviar el estrés Aunque después se arrepientan y se digan a sí mismas que no quieren volver a hacerlo lo vuelven a hacer cuando se encuentran en esa situación Lo mismo pasa con el codependiente El codependiente es consciente muchas veces de que realmente se va a caer de un precipicio está al borde de caerse y está pensando todo el rato me voy a caer al vacío pero aún así no puede hacer nada para evitarlo dentro de sus relaciones La codependencia además es un comportamiento que puede pasarse de generación en generación y un codependiente no tiene por qué ser siempre pasivo también puede ser activo también puede intentar cambiar las cosas cambiar sus relaciones pero lo que no puede un codependiente es desapegarse de las consecuencias psicológicas de su tipo de personalidad que principalmente tiene estas cuatro características La primera es un gran apego y necesidad de amor de otros la soledad de no ser querido una soledad patológica la falta de autoestima y la adicción esta adicción tan característica dentro de sus relaciones tóxicas El principal problema del codependiente y esto es algo que yo opino personalmente y a través de mi experiencia he llegado a esta conclusión es la desconexión con uno mismo con su propio centro con su propia coherencia Una persona que nunca escucha sus propias necesidades que se deja hundir conscientemente en relaciones tóxicas y disfuncionales que siempre busca la aceptación y el amor en otros es prácticamente imposible que esté situada en su centro En la mentalidad del codependiente que además proviene de un desarrollo de ideas distorsionadas de la infancia una asociación al placer que en realidad lo que considera un codependiente como placentero en realidad es doloroso pasa que si una persona ha crecido y ha pasado su infancia en una familia con unos educadores quizá en un ambiente ideológico, religioso muy centrado en esta concepción de que el amor es dolor pues evidentemente esa persona crece con una mentalidad distorsionada de lo que realmente es una relación sana Entonces el codependiente también por lo general confunde el egoísmo con el amor propio posiblemente esto puede ser debido a padres educadores narcisistas un tipo de mentalidades que que han hecho ver que cada vez que esa persona durante su infancia ha tenido necesidades emociones que ser escuchadas todo lo que es relacionado con uno mismo es ignorado es burlado es invalidado es minimizado es rechazado no escuchado y además asociado con egoísmo por ejemplo como decía padres con actitudes narcisistas o padres narcisistas ya sabemos que los narcisistas suelen proyectarse a sí mismos en los demás entonces un padre narcisista con esas actitudes también se proyecta a sí mismo en sus hijos y cataloga a sus emociones de dolor rabia o abandono como egoístas como caprichos entonces así es como crece un niño codependiente que pensará que estar en su centro y expresar sus necesidades y escuchar lo que lo que su propia intuición le dice es egoísta porque eso es lo que le han enseñado y nunca saldrá de esa desconexión porque siempre estará más dispuesto a complacer a los demás y y y y hacer por los demás antes que por él mismo porque si hace lo contrario será un mal hijo será una mala persona y aquí es interesante este concepto que tienen muchos codependientes y que no hay nada más destructivo que para un codependiente como lo que es el complejo de ser mala persona esta asociación entre estar en tu centro tener unos valores unos límites una autoestima confundir eso con egoísmo y pensar que que escuchar escucharte a ti mismo antes que a los demás es ser egoísta es es no tener humildad también porque a ver crecemos vivimos y vivimos en una sociedad donde los conceptos judeocristianos están muy instaurados inconscientemente en nuestra mentalidad y y creemos que la humildad es todo que el sacrificio es todo que para ser buenas personas tenemos que sacrificarnos por los demás y y poner a los demás por encima de nosotros mismos y me parece muy interesante porque no me acuerdo ahora en qué vídeo era sobre narcisismo una chica me preguntaba perdón una chica me preguntaba eso que ella quería quería perdonar a una persona que le había hecho mucho daño que ella sentía que 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 tenía la obligación moral de perdonarle porque el perdón es sanador y todo eso pero que aún así no podía no podía y se sentía mal por no saber perdonar a esa persona entonces ella ella lo que planteaba era un más o menos era así que qué debería hacer debería de verdad forzarme a perdonar aún sabiendo que no sale de mí o debería escuchar mis propias necesidades aunque eso no no lo tenga por mis creencias no esté bien visto realmente yo me lo es una muy buena pregunta yo me me lo me lo he planteado durante un buen rato y al final llego a la misma conclusión siempre me esfuerzo me esfuerzo más yo conmigo misma para perdonar a alguien que me ha hecho daño pero sin embargo no me esfuerzo para perdonarme a mí misma por el hecho de no poder perdonar a alguien entonces eso es lo que quiero decir cuando cuando uno uno de los principales problemas de los codependientes es que siempre estás siempre estás ubicado en cualquier sitio menos en tu centro la mente de un codependiente siempre será estará en todos lados menos en uno mismo siempre estará pensando ¿qué pensarán los demás de mí? ¿qué estarán diciendo los demás de mí? si hago esto ¿qué reacciones van a ver? ¿qué van a pensar de mí? si hago esto o esto otro voy a parecer mejor persona si demuestro amor voy a parecer buena persona si hago algo que no le guste a alguien voy a ser mala persona ¿qué pensarán? ¿qué dirán? ¿cómo me verán? la mente de una persona codependiente siempre está pensando en los demás en qué piensan en qué dicen en qué hacen nunca está centrado en uno mismo en la coherencia de uno mismo entonces si para ti lo que te alivia y lo que está en coherencia con tu centro es decir mira no soy capaz de perdonar de perdonar a esa persona y quizá no lo puedo hacer en la vida y me perdono por ello antes de antes de aplicar el perdón a cualquier otra persona vuelve a tu centro y pregúntate a ti mismo ¿me perdono y me acepto por pensar como estoy pensando? y luego pregúntate a ti mismo ¿por qué pienso así? ¿cuándo fue la primera vez que me sentí así? ¿cómo me hizo sentir eso? yo soy una persona que me tengo la manía de preguntarme siempre por qué a todo y y realmente me va bastante bien preguntarme ¿por qué? ¿por qué pienso eso? ¿por qué creo que seré mala persona si no soy capaz de perdonar a alguien que me ha hecho daño? ¿por qué pienso que estoy siendo egoísta solo por escuchar lo que quiero hacer y lo que necesito? ¿y cuándo fue la primera vez que me sentí así? ¿quién me enseñó? que eso era ser una buena persona que eso era la manera correcta y moral de actuar entonces como decía no hay nada más destructivo para un codependiente que el complejo de ser mala persona ya que bueno la única forma de sanar la soledad patológica y psicológica que provoca este tipo de traumas de asociación al placer que luego acaba desarrollándose en relaciones tóxicas y adictivas es y lo diré así de claro y quizás suena un poquito otra vez cliché pero bueno dentro de ese cliché hay una gran verdad y es que la única manera de sanar no es ni con el perdón ni con te puedes montar las películas que quieras la única forma de sanar la codependencia es el amor propio y el amor propio empieza por estar en tu centro en tu centro dejar de mirar a tu alrededor y empezar a mirar dentro tuyo dejar de querer perdonar a los demás y empezar a perdonarte a ti mismo dejar de querer aceptar a los demás y empezar a aceptarte a ti mismo y a lo que piensas aunque lo juzgues aunque creas que estás siendo mala persona porque realmente no existe yo en mi humilde opinión no creo que existan buenas y malas personas lo que creo es que existen buenas y malas acciones y quizás una buena persona pueda producir una mala acción y una mala persona también es capaz de hacer una buena acción entonces como decía el amor propio es lo que lo que sana es lo que sana principalmente todos estos ciclos adictivos y y el colocarte en en alineación y en coherencia contigo mismo en 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 alineación total con tu ser porque si como preguntaba esta chica en los comentarios quiero perdonar pero no puedo entonces que es que sería lo más coherente para ti forzarte a hacer algo a lo que te estás resistiendo o dejarte resistirte y perdonarte a ti primero y aceptarte a ti primero actuar en coherencia con lo que sientes con lo que piensas en vez de pensar en lo que está moralmente bien visto por los demás ¿qué es lo que te hace sentir bien a ti? entonces el romper con estos patrones es casi prácticamente igual que desengancharse de una adicción o de una droga por ejemplo con el ejemplo que daba antes de las personas que se automutilan se ha demostrado que realmente para ellos eso es placentero porque se actúa en los centros del placer del cerebro y segrega dopamina pues pasa exactamente lo mismo por ejemplo cuando un codependiente está enganchado a un narcisista sin el narcisista la persona codependiente es consciente de que está mucho mejor sin el narcisista de que volver con el narcisista es lo más tóxico y lo más peligroso que puede hacer pero esa soledad patológica que siente el codependiente que es un efecto gatillo de su infancia es como un propio reclamo biológico es incluso biológico ya no se trata simplemente de psicología es que es biología también ese reclamo por el amor a los demás hace que quieras volver a tomar contacto con el narcisista porque al hacerlo sientes esa euforia sientes ese placer esa adicción de que sabes que estás haciendo algo que no puedes controlar pero que te produce placer y que luego va acompañado de arrepentimiento y de culpabilidad porque se produce se produce la misma liberación de 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 estos centros del placer y por eso es un ciclo vicioso por eso es una adicción porque es es extremadamente es como como una droga es exactamente igual como una droga tú cuando consumes una droga y empiezas a ser consciente de que es malo y que deberías dejarlo no puedes por mucho que quieras no puedes pierdes el control totalmente y luego te hundes en la mierda diciendo ¿por qué soy así? ¿qué estoy haciendo mal? a lo que quiero decir es que esto de por ejemplo el el complejo de ser mala persona es de es de lo peor es de lo peor que puede hacer un codependiente por mi experiencia propia puedo decir que yo una vez me encontré en una situación en yo aún no era no era consciente de que era codependiente bueno es que cuando me me di cuenta de que era codependiente me pasé tres días sin dormir diciendo oh Dios mío soy codependiente he pasado toda mi vida siendo codependiente pensaba que hacía lo que hacía simplemente por mi propia naturaleza pero no he estado he estado toda mi vida buscando la aceptación buscando el amor en los demás soy codependiente oh Dios mío lo que quiero decir es que me encontré en esta situación en la que bueno yo aún no sabía que era codependiente me encontré en esta situación con una amistad que tenía desde hace muchos años y la relación se acabó volviendo en algo muy 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 tóxico y y yo tenía como este complejo de mala persona muy lo tenía muy arraigado y para nada para nada quería que alguien cercano a mí me diese como mala persona como que le estoy haciendo daño entonces me encontré en esta situación en la que tenía esta persona y y era totalmente destructivo y tóxico y yo estaba ahí intentándola salvar intentándola hacer que se sintiese bien haciendo todo tipo de cosas poniéndome siempre por debajo de esa persona y y cuanto más lo intentaba y cuanto más me esforzaba y cuanto más amor y cuanto más apoyo intentaba dar peor iba y peor estaba esa persona y acabó acabé como en esa situación en la que en la que básicamente esa persona me estaba pidiendo literalmente que que le secase las lágrimas que que no la abandonase que fuese su amigo y y demás y yo al ver que nada de lo que hacía nada de lo que dijese podía ayudarla es más cada vez que intentaba ayudar se estaba empeorando la cosa me me di cuenta de que de que no podía seguir así y y lo pensé enseguida para esta persona en el momento en el que decida cortar esta relación voy a ser una mala persona voy a ser malo porque admitamoslo la mayoría de gente ve el mundo así si estás conmigo eres bueno si estás contra mí eres malo y y algo que he aprendido es que hay veces en que en algún momento en tu vida tienes que jugar ese papel para para alguien tienes que jugar el papel de mala persona y no tiene nada de malo porque como he dicho no hay ni buenas ni malas personas hay acciones buenas y acciones malas y cuando no puedes ayudar a alguien y cuando ves que alguien te está absorbiendo y te está vampirizando aunque tú tengas la mejor buena intención del mundo nunca vas a acabar bien entonces puedes hacer dos cosas o seguir ahí hasta que te quedes sin sangre por así decirlo o tomar el riesgo de ser visto como una mala persona y irte lo que importa es qué piensas tú de ti mismo bueno esto ha sido todo creo que haré un vídeo sobre padres y madres narcisistas porque me lo han pedido me lo han pedido por ahí y creo que a partir de ahí cuando lo haga podré concluir este tema y seguir adelante con nuevas propuestas nuevas cosas de las que hablar realmente estoy muy sorprendida porque me ha escrito muchísima gente más de la que me podría imaginar y bueno también tengo mucha otra gente que solo escribe para decir burradas lo cual también he estado practicando mis actitudes y pensamientos codependientes gracias a abrirme un canal de youtube darme cuenta de que sí realmente me importa mucho lo que piensen de mí lo que digan de mí pero este es mi jardín este canal es mi pequeño jardín que estoy construyendo y plantando con todo mi amor y toda mi dedicación es un jardín público sí estás invitado a entrar si quieres sí pero si entras a mi jardín con intención de destrozar algo no tendré otro remedio de coger lo que has destrozado volver a ponerlo bien mandarte mandarte fuera y no permitir que entres nunca más y es algo que estoy apreciando a partir de ahora cada vez que vea comentarios vejatorios comentarios insultándome por razones por razones de género por por mi apariencia física por lo que sea es tan fácil como borrar bloquear y al principio me sabía mal hacerlo pero pero es mi jardín es mi jardín es un jardín público pero quien manda aquí soy yo en fin creo que estoy empezando a delirar de la fiebre eso es todo mucha paz un beso porque no